¡Suscríbete al canal! ¡Se puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Se escucha una sola voz! ¡Defensor San Alejandro! ¡Defensor San Alejandro! ¡Once muchachos bravíos! ¡De colores verde amarillo! ¡Del balón Piuca y Alino! ¡El puto Lirasolino! ¡Alegra los corazones! ¡Defendiendo sus colores! ¡Como los grandes campeones! ¡Defendiendo sus colores! ¡Como los grandes campeones! ¡Aliento un callal! ¡Defensor! ¡La fuerza del cacao que estalla la fiesta! ¡Defensor! ¡Y la victoria defensor! ¡Con Gambini defensor! ¡Y si se puede! ¡Cacao frío pa' mis cultores! ¡Con defensor! ¡Aliento un callal! ¡Defensor! ¡La fuerza del cacao que estalla la fiesta! ¡Defensor! ¡Y la victoria defensor! ¡Con Gambini defensor! ¡Also si se puede! ¡Cacao frío pa' mis cultores! ¡Defendor! ¡Defendor!